El primer encuentro nacional de la Asociación Nacional de Soldados Veteranos de Guerra de Malvinas Para nada es sede, hoy y mañana en la Escuela Hogar Y vamos a charlar mucho más con Pablo Fitchvich ¿Está bien ahí? Correcto Y Julio Herrera Vidal Quien es el presidente de la asociación Primero los saludo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien ¿Uno de ustedes dos representa a la Fuerza Aérea de acá? Sí, yo la Segunda Brigada Aérea Fui soldado en el año 1982 en Paraná Y bueno, nosotros fuimos desplegados, ¿no es cierto? A la base aeronaval a Mirantesar con los Canberras ¿Y usted viene de Pinamar? Yo vengo de Pinamar, en el 82 estaba en la base aérea militar Mar del Plata Soy artillero, artillería antiaérea de la Fuerza Aérea El grupo 1 artillería de la Fuerza Aérea Y estuve defendiendo base aérea militar Santa Cruz Distintas funciones Él era del grupo bombardeo de los Canberra Él era el que cargaba las bombas y las ponían con el grupo de ellos bajo los Canberra Para que los pilotos fueran a combatir Y el grupo nuestro defendíamos los nidos, como decimos nosotros Nosotros defendemos el nido, ellos combaten Siempre que se reúnen ustedes, recuerdan todo esto, anécdotas Es que esta es la primera reunión oficial de la asociación Acá en Paraná hay un movimiento muy importante Fue una decisión junto con un gran amigo de Mendoza, Francisco Para la época de Navidad Bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer el primer encuentro nacional de la comisión En la ciudad de Paraná Y así fue Tomamos la iniciativa Y es un encuentro donde todos los soldados Se encuentran aquí en Paraná De los distintos sectores de la Argentina Para hablar de nosotros De lo que nosotros queremos conseguir y lograr Donde este gobierno hace oídos sordos Principalmente en la provincia de Entre Ríos No es cierto, de no reconocernos para nada lo que hicimos Lamentablemente hemos pedido audiencia al gobernador de la provincia de Entre Ríos Varias veces Nada, nada, ni contestó en absoluto ¿Qué es lo que están demandando puntualmente? No, es muy simple La Fuerza Aérea Sur A la cual pertenecimos Y pertenecieron todas las brigadas y bases aéreas del país Que fueron desplegadas a la zona de despliegue continental Que fueron Treleu, Comodo, Río Adavia, San Julián Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande Que de ahí salieron todos los ataques Y se hundieron todos los buques a la flota británica Solo se reconoció al piloto Cuando éramos sistemas de armas Que fueron desplegados por la Fuerza Aérea Que sin la participación de los soldados Ningún piloto hubiera volado Ellos recibieron la gloria como corresponde por arriesgar la vida Pero a nosotros no nos dieron nada Solo la resolución 540 de la Fuerza Aérea Que nos conoce, nos reconoce como veteranos de guerra Eso fue en el año 85 Y la ley 23.118 Que nos reconoce como combatientes Es una ley nacional Bueno, pero después Sacaron un decreto en el año 88 Que lo sacó Raúl Alfonsín Después del levantamiento Carapintada Que es un decreto absolutamente inconstitucional Que es el 509 del 88 ¿Y qué hicieron? Corrieron el teatro de operaciones Que eran las bases y todas las zonas de despliegue Dos semillas náuticas hacia adentro del mar O sea, toda la Patagonia que estuvo Incluyendo que atrapó comandos Que los primeros muertos fueron el 30 de abril Antes de las hostilidades en las islas Nos derribaron un helicóptero en Caleta, Libia Y fueron los primeros 10 muertos en continente Nos dejaron afuera de todo reconocimiento La Fuerza Aérea así nos dijo Muchachos, gracias Tienen la 540 Tenemos la medalla del Congreso Esto es la medalla que nos da Por combatientes la Fuerza Aérea Y nada más Y ahí quedó Y nuestra pensión honorífica Fue para otro lado Claro Eso se da en Entre Ríos Porque, digo, usted cita el caso de Entre Ríos Pero también en todo el país Esto es en todo el país Por eso la necesidad de poder llegar a un encuentro nacional Como el que se genera ahora Son 36 años de olvido Claro, van a ser 37 Y nos han quitado el honor El honor Porque verdaderamente vemos Que otros grupos Como los que tuvieron en Malvinas ¿No es cierto? A nosotros Tratan de ignorarnos No conocernos Reconocernos Nosotros Lo único que pedimos es que se haga justicia Tenemos muchos compañeros que se suicidaron Muchos compañeros enfermos En situación de calle Que se están muriendo mal Y lo peor Y siguen pasando los años Y no pasa que no hay peor cosa que Que uno que Una persona que arriesga la vida por su patria Por la soberanía nacional Sea olvidada Realmente el olvido El olvido Premeditado Y articulado Como fueron con nosotros Eso daña Daña el alma La idea de este encuentro Es que todos Sean los que Se encuentran en la misma situación Que ustedes ¿O es un encuentro Bueno Existen muchas asociaciones Como esta Nosotros Estamos Pertenecemos a Concertación Todas Todas Teatro Operaciones Atlántico Sur Al cual estuvimos Después nos corrieron Dos semillas Y nos quedaron afuera Bueno Es para Estamos Volviéndolo Con los políticos Tenemos un proyecto De ley Que la presentó Un diputado De Córdoba Juan Fernando Brugue Está en la Comisión De Defensa Bueno Ahora estamos Esperando que la Presidenta de la Comisión De Defensa Anil Lagarré Agarre el proyecto Lo ponga sobre la mesa Y se vote Pero bueno Estamos tratando De En todo el país Buscar a los Diputados Nacionales De todos los partidos Para que Le firmen El proyecto A Brugue Y Es una manera De presionar Anil Lagarré Que dio Dio pensiones A A montoneros En su momento Que yo no lo cuestiono Pero a nosotros Que éramos soldados No nos pueden dejar afuera ¿Cuántas personas Calculan que están En esta situación? De la Fuerza Aérea Son alrededor De 1800 Y en total Son 9500 soldados Que no hay nada Claro O sea no sería Una inversión Tan grande No El país nos debe Esto que nos ha robado Está bien que lo heredan De los gobiernos militares Yo entiendo Y cada gobierno Como el de Macri Hereda el problema Y no lo generó Pero mientras tanto Es como todo Nos vamos cayendo Parados como árboles La gente se muere Este año murieron muchos De nosotros Más los que no han quedado Nada bien Distintas enfermedades Aparte Nosotros salimos De la base Y vos podés creer Que Veíamos a la gente Como se sonreía Todo Y nosotros Yo tuve dos años Sin sonreír Tuve que ir a un psiquiatra Pedirle plata A mi padre Que me de plata Para que me ayude A ver que era normal Reírse Y compartir con la gente Entonces Todo esto Nunca La fuerza aérea Hizo absolutamente Nada por nosotros Y el Estado Y el Estado Es que No es fácil De explicar esto Porque nosotros Lo que lo vivimos La gente De ejército De marina Y de fuerza aérea Fue un antes Y un después En nuestras vidas Si Yo no me puedo ni imaginar Hay cosas Que no nos podemos olvidar Más Viste No me quiero Bueno Ve películas Unas cochas Subrelatos No Usted no sabe Lo que es Despedir a un piloto Y no verlo más Bueno Ayer veía las imágenes De los familiares Que estuvieron Viajando a Malvinas Por el trabajo Del cuerpo médico forense Digamos Ha podido Descubrir Bueno Justamente La identidad De Algunos De los tantos Que queda todavía Por conocer Que han muerto A un suelo de Malvinas Los testimonios De las familias Son increíbles Cenizas de madres Que ya murieron Que después de conocer La identidad De esas tumbas Digamos Quedan ahí Con sus hijos En este En este territorio Que bueno Lamentablemente Nos ha sido robados Te cuento algo más El primer teniente Iván Y es Que Justamente Era el piloto De Canberra Antes de morirse Me entrega en mano La carta de mi papá Cuando yo me enteré De eso Mirá No hay palabra En el mundo Haber soportado eso Ver que una persona El ser humano Que era Primer teniente Iván Hayan Lo hayan derribado Los ingleses Es muy fuerte Todo esto Es muy fuerte Y hay mucha mentira El tema es que Hay mucha mentira Y las nuevas generaciones No lo conocen Y esto se ha tapado Y no puede quedar así No puede haber tanta impunidad Nosotros Hicimos lo que nos pidieron Con cuatro meses De instrucción Y los pilotos nuestros Ganaron Ganaron un lugar Ganaron un lugar en el mundo Tan importante Hacen lo mismo No hubieran volado Y no se puede dar vuelta Y olvidarse de todo Como hicieron Porque nosotros No estábamos de pícnica Y como dicen Muchos de los muchachos Reconocidos Que no tengo ningún problema Pero a ellos Le enseñaron a odiarnos Para que Le dijeron Cuida tu quintita Porque si no Ellos te van a sacar No es así Nosotros Necesitamos que reconozcan Lo que hicimos Porque lo hicimos Y la fuerza aérea Que fue la única fuerza Que combatió directamente Contra la flota británica Tiene un plus Que también lo hizo Gracias a la gente De apoyo de ejército Y a la gente de marina Que estuvieron en las bases Y la custodia De todo el litoral atlántico Porque venían los gomones De los comandos británicos Bajaban y se infiltraban Ellos sabían Todos los movimientos nuestros Por eso Nuestro reclamo Es justo Es hacer justicia Y lograr A estos señores diputados Que nos apoyen Que por favor Esto Si se aprueba Pasaría a la historia De hacer justicia Porque tenemos ¿No es cierto? ¿Cuántos años? De olvido 37 Casi 37 años de olvido De nuestros compañeros Y lo más gracioso Por esto es gracioso O es humillante Como lo quieran tomar Nuestros mejores aliados Son los veteranos británicos Que no pueden creer Los que nos hicieron No lo pueden creer Los veteranos británicos No pueden creer La canallada Que nos hicieron A los 9500 soldados Que éramos Pongámosle La fuerza aérea no Porque la fuerza aérea Atacaba a la flota Pero el resto Podría la retaguardia De la guerra Pero es una guerra O sea Para que se Yo termino Interpretando Así todo lo que viene diciendo Es Que se comprenda Que ustedes conviven Con esto Todos los días No es algo que ya pasó Sino que Ya están un poco cansados También de tanta asistencia Aunque siguen Bueno movilizándose Como presidente Ajá Y termino Porque el tiempo Yo sé lo que es la televisión Me llaman de todos lados Y me cuentan las historias No quieras saberlas No, no, sí, sí No quieras saberlo Hemos hablado con muchos acá Y Y se ha cometido tortura En la fuerza aérea Sí Han habido cosas Que realmente Muy feo Hoy y mañana El encuentro de la escuela hogar ¿En qué hora ya están? Ahora Vamos de acá Empieza el encuentro Hasta las 8 de la noche Ajá Y mañana arrancamos A la Una Sí Vamos a ver Con la conferencia de prensa Por supuesto Están ustedes invitados Especialmente invitados No, y al público en general Se puede acercar Digamos O si hay algún interesado De estos funcionarios Que han nombrado Que quiera también acercarse No hay ningún problema Se pueden acercar Y nos encantaría Hablar con ellos Y hacerle ver La injusticia Que se han cometido Con nosotros Y que no somos tantos Porque si seríamos muchos No, no somos 300 mil Como dicen Muchos Porque eso sería imposible Muchas gracias Por tu espacio Gracias también Gracias a todos Los staffes del canal Gracias Gracias por venir Y cuando quieran Las puertas salgan Muchas gracias Nueva pausa Nos entregamos mucho más Ya venimos Gracias ¡Gracias!